Este año la fiesta de la Palmicha, que se celebra creo que el 24, va dedicada a esta asociación. Efectivamente. Se reunió la Junta de Gobierno, como tú sabes, todos los años este evento le dedica a una persona, grupo o asociación que a nuestro entender están en el mundo, como nosotros decimos, entre comillas, están en el mundo haciendo muchas cosas que muchas veces ni se conocen, ni se valoran, ni nada. Entonces, siempre la hermandad ha tenido, los ocho años anteriores que yo estuve de hermano mayor, pues nuestra caseta precisamente de la Palmicha y todo eso se le cedía a la asociación de Alzheimer, totalmente gratis, para que ellos sacaran allí sus perrillas y sus cosas. Y han estado trabajando todos estos años en unísono con la hermandad en este sentido de cosas. Claro, las cosas cambian, las cosas se modifican. Ya decidió Alzheimer no poner más la caseta, con lo cual ya nosotros buscamos otro destinatario. Pero que siempre hemos estado apoyando a este grupo de personas que nos consta que hacen una labor muy eficaz, eficiente y muy social y que, bueno, yo les podría decir a ustedes, y no soy precisamente la presidenta del centro, sino de la hermandad que el centro de Alzheimer de Chipiona está reconocido como de los mejores de la provincia de Cádiz. Bueno, ¿cómo recibe estas palabras y cómo recibe también, en este caso, la presidenta de Alzheimer esta distinción? Pues bueno, desde nuestra asociación, por supuesto, muy contentos de que se haga este reconocimiento al trabajo en la evolución de la asociación. Como dice Juan Carlos, bueno, es una de las asociaciones, digamos, también de las primeras, no fue de las primeras, pero fue de las más tempranas, digamos, en formación. Y también tenemos reconocida utilidad pública, reconocimiento y también el sello de calidad. Tenemos, vamos, pero este reconocimiento en particular, bueno, pues creo que reconoce esa labor y que hace que también con este acto se pueda visualizar o hacer más visible también entre el público en general, en la población, esa actividad y ese grado de implicación que la asociación, el trabajo que hace. Que lo haga gente de tu pueblo, paisanos tuyos, gente que valora ese trabajo como son, en este caso, la hermandad de nosotros y la regla del Pinal. Entonces, eso tiene más valor si cabe. Sí, hombre, porque como decimos siempre, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y ya, pues este concurso de tiro de mulos lleva unos cuantos años, tiene mucha afluencia. Eso será el sábado por la tarde. Por la tarde. Y después el domingo por la mañana, ya, lo que es la parada hípica. La misa, la once y media. La misa, la once y media. La acción de gracia y la parada hípica, pues sobre las doce y media, la una, que empieza. Muy bien. Y dentro de ese acto, ¿cuándo se hará el homenaje a la asociación? Efectivamente. Ya cuando se termina la misa, donde se hace un reconocimiento a todas estas cuestiones, pues en la parada hípica, cuando se le dan a los intervinientes una cosita de agradecimiento y tal, pues entonces, delante de tanto público como se suele poner allí, pues dan los reconocimientos a la persona, que en este caso puede ser el Centro de Alzheimer y Antonio Martín. ¿Por la tarde hay algo? Finalicemos. Sí, ¿no? Por la tarde, por favor, por la tarde. Por la tarde, lo más popular, la carrera de cinta de caballo. Eso sigue. Hombre, la carrera de cinta de caballo, que ahí es donde demuestran los jinetes sus habilidades. Sobre todo es para mantenerse encima del caballo. Sí, sí. Bueno, pero pasan un buen rato, ¿no? También en ese acontecimiento que está incluido dentro de la Fiesta de la Palmecha. ¿Qué edición es esta ya, Juan Carlos? Pues la 32, me parece. Sí, 32.